La lectura es fundamental, creo que es destacar la participación, el compromiso de la ciudadanía, bueno, superó el 70% de participación, por supuesto que uno siempre aspira que sea un poco más alto, pero creo que hay que poner en valor porque somos realmente los que emitimos el voto, los que de alguna manera tenemos esa responsabilidad, más allá del derecho a votar, la responsabilidad de elegir a quienes nos representan o el potencial candidato que nos va a representar hacia futuro. Así que, bueno, creo que fue una jornada democrática para destacar en el marco de los 40 años de consolidar nuestro sistema político democrático, así que contenta en ese sentido. Estamos en las puertas ya de un balotage, va a continuar la defensa de la educación pública desde el Consejo Superior, desde la universidad. Por supuesto, o sea, doy por descontado que son derechos conquistados de larga data el sistema universitario y me atrevería a decir el sistema educativo nacional tiene consolidado la defensa de lo público, de lo gratuito, de lo inclusivo, de ese acceso libre que creo que bajo ninguna circunstancia debe verse puesto en riesgo ni opacado a la hora de defenderlo, a la hora de fortalecerlo. Así que en ese sentido creo que como matriz educativa de todo el pueblo argentino vamos a sostener la defensa de ese derecho universal. Y también la importancia de la ciencia y la técnica, justamente estamos en la cobertura de una reunión con los responsables de los institutos de doble dependencia como una manera de consolidar el trabajo que se viene haciendo. Absolutamente. Sí, justamente los institutos de doble dependencia, CONICET Universidad, que llevan adelante importantes líneas de investigación que, bueno, aunan esfuerzos de los miembros de la comunidad universitaria y que justamente, bueno, garantizan esa generación del conocimiento que está absolutamente entrelazada con lo que defendemos como baluarte en lo que hace la educación pública, ¿no? El conocimiento que se genera es el conocimiento que va a las aulas, el conocimiento que se genera es que va al medio para potenciar el desarrollo socioproductivo de nuestro país. Así que siempre de la mano en la defensa de la educación pública va a estar la defensa de la generación de conocimiento puesto al servicio de toda la sociedad.